Pero bueno, es algo que se podría ya empezar a hacer, ¿no? Y aún así, desde dentro, llevar un orden de baneos. Aún así, creo que es un sistema de baneos demasiado rápido para poder... Claro, claro, sí. No me había percatado de que no tiene un orden, un tiempo, un algo, ¿no? Pero bueno, mira. Está volviendo a pasar lo mismo de antes. Lucian, Jan, Ari... Los mismos picks hasta que ha llegado Lobo, saca un Graves y Javibu, tierra un Gragas. ¡Uh! ¡Ojito con Gragas! Me gusta Graves para... Claro, pero es que Graves que a la jungla, a la calle central, a esa línea top, a donde empieza a Graves, ¿no? Está Gragas también ya piqueado, un Ezreal, que esto sería muy troll, estando Lucian piqueado. Hombre, podrían probar algo un poco loco, ¿no? Es decir, te vas... Ezreal, Mii, Gragas, jungla, Graves top, vaya squeezy, ¿no? ¡Uh! Y lo piquean finalmente. No, mira, me voy a atrever a decir que Lucian va a ir a medio, que Graves va a ir a top y Gragas a la jungla. ¡Ojito! Porque repiten, repiten composición los chicos de class. Al final, si una combinación es ganadora, ¿para qué cambiarla, no? Sí, sí, sí. Hay que tirar por ahí, tienes una partida de margen, por así decirlo, y lo que te comentaba yo antes, y Monkeys tenía que sacar la sorpresa, tenían que darlo todo en este segundo mapa, porque de perderlo se quedaría fuera. Eso es. Y aquí ha venido, ¿no? A jugar. Lucian, Brown, Gragas, Ezreal y Graves. No sé quién va a tanquear en este equipo, es cierto que Brown aguanta bastante, pero en cuanto superen esa primera línea, el Gragas va a tener que ir a AP, porque necesitan un poquito de daño mágico. Y luego vamos a ver qué puede pasar, ¿no? Porque Derling es el que tiene a Ezreal, Patterson es el que tiene a Lucian, Lucian que podría ir a la calle central, y Graves a la top lane, por lo cual creo que puede tener, o puede llegar a tener mucho daño también a través de Monkeys, pero estamos un poco en la misma de antes, no, Wild Drag. Necesitan sobre todo tener un buen comienzo de game. Es verdad que con el Ezreal, pues te da un early un poquito más fuerte, pero, bueno, contar con que tenemos también un Lucian, tienen también por ahí a Javibu, creo que directamente Javibu se hará también el rol de tanque, ¿no? Con Gragas puedes ir perfectamente como tanque, con Lobo, puedes hacer una buena frontlane ahí antes de que lleguen a tus carries. Así que, bueno, vamos a ver qué tal les funcionan a los chicos de Monkeys, que son los que han innovado en esta composición para este segundo game, mientras que, bueno, ya sabemos lo que nos podemos esperar, ¿no? En esta composición de Clash. Efectivamente, eso ya lo hemos visto, así que ahora nos tenemos que fijar en la composición de su rival. Te decía, en cuanto al daño mágico, si hubiese Gragas tanque, recuerdo hace unas temporaditas, quizá un Lucian AP que se estuvo jugando con daño full mágico, para hacer daño sobre todo con el sacrificio, pero no sé hasta qué punto puede ser rentable en Wild Rift, ¿no? Veremos si le puede sacar un poquito de jugo aquí Patterson, él es el que sabe, él es el que lo ha piqueado, veremos con qué nos sorprenden. Y luego el piqueo de Israel en la calle del Dragón, ¿no? Intentando minimizar quizá el pokeo de esa llana con Ashe, porque Lucian, recordemos que tiene poquito rango, o un rango menor que el resto de la de carries, y yo creo que Israel aquí con ese disparo místico se puede mantener a distancia suficiente como para poder farmear de forma tranquila en este inicio de partida. Bueno, pues ahí estamos viendo de momento los primeros traguitos de daño, ¿no? Cambiando habilidades, intercambiando golpes en esta botlane, mientras que se quieren de nuevo pelear por este primer escurridizo de la grieta que ya le tenemos a 1300 de vida, se ponen por delante en forma de barrera los chicos de Monkey Patterson, que quiere hacerle el focus directamente sobre la Aria, pero el focus va a caer sobre él. Vamos a tener la primera kill, quizás a favor de los chicos de Clash, ahí lo tenemos, cae sin embargo también el jungla de los dragones. Veremos a Nironi que se puede escapar bajísimo de vida, cae a Imael Legend, va a caer también, en este caso Nomo, tres kills para Emonkid, cuidado que un escurridizo te puede provocar una señora fiesta. aquí puede grabar. ¡Wow! Madre mía, encima se lleva el gragas, el asesinato doble, cuidado que el gragas se puede empezar con un ítem de daño, en cuanto empiezas con una ventaja así tan buena, yo creo que sería una buena idea, por parte de Havu, priorizar un ítem de daño para intentar carrear ese early mid-gain, porque podría hacerlo muy muy bien con esa ventaja inicial que ha cogido, y luego, si no te has fijado, la kill que se llevaba Fowlen era smiteando al pobre de Patterson, me parece que se lo ha llegado con el smite, porque no estaba ni cerca en el momento que había muerto, y fue bastante gracioso, la verdad de ver. La primera sangre que se le hagan ellos, pero respondía muy bien el equipo. Pues mira, me lo he perdido, me lo he perdido. Pues justo cuando nos estabas comentando, venía una flecha, que más que una flecha, parecía un misil teleguiado hacia este mid-laner, en este caso de Monkey, Patterson se comía la flecha congelada, le entraban los dos jugadores de Clash, y bueno, han conseguido sacar una kill, intentando sacar de partida aquí a Patterson, saben que tiene que ser uno de los focus, es un personaje, Lucian, el cual no tiene que dejar que coja daño. No, no, desde luego que no tienen que dejarle que se pongan por delante, porque te puede hacer un carrito de partida muy muy interesante, pero es que ahora mismo, el nivel de confianza que debe tener Clash, después de la partida que se jugaron antes, con los mismos picks, ves que una composición muy similar a la anterior, tienes enfrente, no tiene Patterson, está Kali, lo cual, no sé hasta qué punto, cómo llegas a January, cómo llegas a esta Ashe, porque tampoco tienes demasiado con lo que lanzarte a por ella, porque al final solo Gragas va a poder hacerlo, y Gragas tiene que estar en una front lane, si no el resto de tus compañeros tu compo se viene abajo. Está claro, está claro, eso que comentas es bastante interesante, la verdad, y ojito, porque acaban de salir los dos objetivos, dragón de nube o heraldo, tú eliges, de momento de Monkey, parece que elige heraldo, mientras que Clash va a elegir el dragón de nube, bueno, pues se reparten los objetivos, cada uno se va a llevar uno, guay, dragón. Pues vuelta a ver, la repetición de la película que vimos hace un momento, el dragón esta vez no es infernal, es un dragón de nube, el intercambio, ahora sí que le salió un poquito más favorable, creo yo, al equipo de Monkeys, veremos si le pueden sacar buen provecho a ese heraldo, como hacían en la partida anterior, porque además, después del heraldo, conseguían un triple asesinato y la torreta de la calle del dragón, así que si vuelven a repetir esa jugada, sería muy bueno, en esta ocasión para los chicos de Monkeys, los cuales todavía tienen todas sus torres en pie, no a diferencia de la primera, que sí que habían perdido la primera torreta. Bueno, pues chicos, de momento, diferencia de oro prácticamente mínima, no llegan ni a un K de oro, la diferencia, tienen ese heraldo para aprovecharlo para el posible siguiente dragón, que no sería tampoco una locura, un dragón de océano que les podría venir muy bien a los chicos de Monkeys, si, siempre y cuando, aprovechan, por ejemplo, el heraldo para crear presión, o consiguen llegar antes al objetivo o faltan incluso una fight pre-dragón. Vamos a ver qué quieren hacer los monetes, vamos a ver también qué quieren hacer los dragones, la verdad es que tremenda batalla que estamos teniendo en esta gran final, WorldDrag. Me está gustando muchísimo cómo están los dos equipos sobre la grita salvaje, cómo están planteando y poniendo todas las cartas sobre la mesa, ninguno de los dos se quiere ir de aquí con una derrota porque se juegan muchísimo, como ya habías comentado hace un momento, y yo creo que es cierto que Clash tiene ya una victoria, pero esto, aquí podría pasar cualquier cosa, ¿eh, Inter? Sí, 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 de momento lo que está pasando es que la primera estructura va a caer a manos de Clash, además le van a forzar también a Niron lanzándole ultimate, intentando encerrarlo para conseguir la quira que hay más legendos porque no puede aportar mucho más. Con Brown, mientras que en medio también se están pegando, desposiciona perfectamente a Habibu con muy poquito daño, Januar y desde lejos dándole el último toque a este Gragas, el cual cae siendo kill para la DC de Clash. Intenta defender en Monkid también esta torre de medio, pero ahora mismo otra vez a Clash se le ven su salsa, Weldor. Y es que además ahí vemos, ¿no? Las pequeñas carencias que tiene la composición ahora mismo en estos minutos del equipo de Monkid en cuanto desposicionan a Gragas para el engage y no consigues matar a alguien de primeras, a la vuelta no puedes hacer nada. Gragas ya tiene un 10% de vida y el resto de tus jugadores son muy squishy, son de gominola prácticamente y se los pueden comer de uno en uno, sobre todo Januar ahí con esa H que poco a poco va a empezar a tener daño. Ya tiene en sus manos el cegador de esencia completado, 5600 de oro para esta H y Lucian que está más o menos a unos 600 de oro de diferencia. No es que la diferencia de Lucian y también de Real con respecto a la H es demasiado. está siendo demasiado la verdad, pero bueno. Mira arriba Nironi, vuelve a morir. Nironi, Nironi cazado, Nironi cazado en este caso por Fowlen y por el Jax Game of Legends y la flecha de Ase. Esas flechas telediricidas que tiene Januar y el día de hoy, en este segundo game está tirando unas flechitas con la Ase espectaculares. Ojito, porque se viene cazado aquí a Patterson. Tienes que huir, tienes que huir. Empieza a correr Jarvan que consigue salvarse donde se había metido, pero bueno, ha conseguido librar de la cazada que le estaban proponiendo los chicos de The Monkeys. También hay que tener un poquito de habilidad unida a esa suerte, ¿no? Para cambiar esas situaciones que pueden ser un poco dramáticos. Bueno, pues 20 segundos para que salga ya este dragón de océano. Segundo dragón que tenemos en la grieta, minuto 8. O sea, van bastante a cronómetro, ¿no? Les llevan bastante bien timeados aquí los equipos. Vamos a ver porque este objetivo va a ser bastante importante. Ya va a empezar pues a darle cierta ventaja a uno de los dos equipos y bueno, de momento colocados por la pool, bueno, por detrás de la pool de dragón los chicos de Monkeys y cuidado porque Nirone otra vez siendo cazado por Aymar Legend que está llevando un Jax de locos. no sé este Jax cómo le han permitido volver a jugarlo al top laner de los chicos de Clash pero ahí está y vuelve a hacer prácticamente el mismo agujero que en la partida anterior está en esa torreta de Tier 2 de la calle superior mientras sus compañeros están haciendo este dragón de océano. Vamos a... ¡Oh, madre mía! ¡Qué buena! La flecha de Asha que hace muchísimo daño. Vocalizas a tres jugadores y empieza a pegar al resto de sus compañeros mientras el bueno de Jax que va tirando torretas por donde pasa. Están haciendo muchísimo daño y ahora no tienes frontlane, no tienes nada que aguante el daño del equipo rival. Desaparece Patterson los siguientes podrían ser Lobo y Habibu mientras Deadlink está pegando un poquito desde el pokeo que le permite ese es real pero no va a ser suficiente retira todo el equipo de Monkeys el dragón que va a ser gratis y encima te has llevado una torreta de premio por parte de este Jax. La verdad es que les sale ahora mismo todo a pedir de boca a los chicos de Clash. Otro dragón para la colección para los chicos de Clash que bueno ya con este dragoncito pues van a empezar a tener aún más ventajas si cabe en el game. 7000 de oro ya. Sí, 7000 de oro de diferencia. La verdad es que empieza a ser bastante notable. Esto es peligroso. Mira aquí Patterson farmeando hasta donde no hay minions, intentando aprovechar aquí directamente los goles que se los lleva incluso al arbusto al mato real para que no le vea aquí Jax. La verdad es que Jax ahora mismo como se tiene encima de Patterson puede ser una kill fácil para él. Y si suerte que tiene un dash el bueno de Lucia pero si no este Jax lo habría yo creo que lo había volado en dos autoataques prácticamente le serían suficientes porque tiene Rey arruinado tiene Trinidad el daño que tiene este Jax es absurdo ahora mismo. así que veremos está cazando está cazando se puede encontrar a Nirone mira el daño que le hizo con un autoataque más el salto increíble mitad de vida para Nirone madre mía es que lo puede y vea no hay problema y mientras en la calle central que van a pillar al pobre de Brown es el put in ball de esta partida igual que en la primera se llevan también a Ezreal dos asesinatos dos por cero para el equipo de Clash y están ahora encima del varón Nashor minuto 11 prácticamente no lleva ni un minuto el varón Nashor encima de la grita salvaje y ya se lo están intentando a rusia tienen daño suficiente yo creo que sí va a molestar un poquito ahí el sacrificio por parte de Lucian lo esquían bastante bien está tanqueando Paulen cancelan el varón para matar a Gragas le hacen una raíz entre cuatro lo vuelan se ha cancelado el varón Nashor no se ha recuperado un poquito sí se ha recuperado un poquito y ojito porque hay la Dendy que quería lanzar directamente la ulti en búsqueda de poder robarlo ojo para Nelson se va a llevar de momento al primero se va a llevar el Nashor se va a llevar también a Hanuari tiene que echar para atrás el conjunto de Clash acaban de liarla con esta opción les acaban de regalar un Nashor a los moneters madre mía menudo throw que acaban de hacer dentro del varón Nashor ahí veíamos como el cadáver es de este Jarvan el cadáver de Fowlen que se quedaba por detrás de Pilate Nashor sufriendo muchísimo acaba muriendo y luego un Lucian lleno de vida con las ganas yo creo y el cuchillo entre los dientes consigue acabar con dos jugadores se lleva el varón le acaba de dar una vida extra y llegó Lucian y dijo toma tengo aquí una monedita le acaba de dar una segunda vida al equipo de Monkeys aún así están muy por detrás en oro aunque han recortado bastante pero ahora mismo ese Lucian que va 2-3-1 aunque lleva un marcador un poco así de lado podríamos decirlo les acaba de dar muchísima ilusión al equipo de Monkeys para llevarse este segundo y es que vemos lo comentábamos 2 core items en cuanto los tiene Lucian empieza a volar empieza a hacer unos daños que no son normales imagínate cuando se termina la build esto les viene de maravilla ganan tiempo incluso ganan el poder igualar un poquito más las cosas en cuanto a oro tienen que ir a focusar por las torretas en menos de un minuto sale el dragón va a ser infernal otra vez un objetivo importantísimo para este game cuidadito aquí Deadly que puede ser cazado viene entre jugadores de class nada solamente intentar meterle un poquito de miedo en el cuerpo al jugador de Monkeys de momento Weidrack siguen con bufo de Nashor no sé cuánto más les queda de este bufo pero creo que no les va a llegar para el dragón no creo les debe quedar un poquito del bufo de hecho les queda nada unos 15-20 segundos está prácticamente un 90% del bufo del barón Nashor consumido y este dragón que se viene en 10 segunditos yo creo que no le va a dar tiempo se les va a ir en nada y ya está se les acaba de ir el bufo del barón Nashor y va a salir este dragón infernal el tercero que podría ser para el equipo de class necesitan darle prioridad a este objetivo un tercer dragón ya sería bastante bueno para ellos además si es un infernal mejor que mejor y te garantizas que el dragón anciano sea un dragón anciano de montaña que ese escudito extra pues viene que ni pinta pues bueno vamos a ver que pasa de momento casi todos en calle de medio buscando algo parecido a un Aran pero de 4 jugadores porque los top laners mientras tanto están ahí en sus líneas pues en su pelea particular incluso vemos a Jax que le da tiempo hasta robar los bufos de la jungla rival ahora mismo claro al haberte roto las primeras torretas tienes acceso prácticamente gratis a la jungla rival para cuidarito aquí porque el daño que tiene Mad Legend con Jax empieza a dar miedo este Jax ahora mismo acaba de enviar para base se puede picar el solito la torreta de dividor va a recular porque estaba pensando o bueno intuía que el resto del equipo podían estar yendo a por él todos los chicos de Monkis pero no mira los compañeros están haciendo este dragón infernal lo están intentando rushear la flecha por parte de Jax es bastante buena más no se puede hacer una cazada llega al combo de habilidades por parte de Monkis ese Zonias que era bueno para escapar por parte de Nomo Janna que está en el aeropuerto y de todo proteger a sus compañeros van a lograrse escapar menudo cantidad de habilidades que se han gastado y no ha muerto absolutamente nadie pero mira Jax así poco a poco poco a poco torreta al pozo pues sí torretita de inhibidor que vuelve a abrir la brecha por la parte de arriba aquí el top laner de Clash y dragón infernal tercer dragón que bueno que cuentan sus pilas aquí Clash se escapa con nada encima con la habilidad hasta que baitea los ataques es una locura la verdad es que un campeón como lo está llevando Iman Legend da gusto ver Jax así por la grieta mira como se recupera de vida es increíble está jugando a las mil maravillas este Iman Legend con este Jax no sé si le darían o yo le daría el MVP de la partida luego veremos que en cuanto a score individual y daño no brilla demasiado pero es que si viésemos el daño a objetivos la cantidad de oro ganado para todos sus compañeros en global Jax prácticamente estaría en cabeza además de que va 2-1-1 va bien en situación individual y ya tiene prácticamente cuatro ítems veremos en qué acaba ese recordatorio si acaba en ese recordatorio letal pero con la garra con el con la trinidad y con ese y con ese me va a salir el nombre ahora mismo a ver te lo pongo para ver si es más fácil me va a salir el nombre el rey arruinado la hoja de rey arruinado claro cualquiera se mete contra este jugador en uno contra uno y más teniendo en cuenta que tu equipo entero no tiene un tanque acababa de lanzar aquí Januar y la flecha en busca de cazar a Javibu ahora mismo es la primera que falla sí 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 es la primera que falla yo creo de este game bueno Javibu que la esquiva va muy bien de hecho con el barrigazo pero bueno creo que es normal que busquen el focus sobre el jungler rival porque ahora mismo quieren buscar Nashor y partida a los chicos de Klaas de momento que le encerraban dentro de la última y de aquí de Fallen vemos el conjunto de habilidades por parte de Klaas les dejan tocatísimos a los chicos de Monkis tienen que retroceder Klaas aprovecha para irse todos juntitos de la mano a por el Nashor mira cómo le va y veo hay más legend estaba escondido en un arbusto haciéndole creer al equipo de Monkis que se estaba incorporando con el resto de sus compañeros pero no compañero yo quería esas torres no me interesa el Baron Nashor no me interesan las kills yo quiero picar torretas se acaba de llevar una segunda en la calle del dragón mientras sus compañeros están todos full focus Baron Nashor vamos a ver si Derling obra el milagro está intentando conseguir un poquito de pokeo pero es que mira a Jax sigue no lo puedes dejar solo y esto deja permanentemente en desventaja numérica al resto de jugadores de Monkis no se lleva otra torreta se puede rusar solito la base ahora mismo si quisiera míralo 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 se puede hacer el backdoor se va a hacer el el backdoor deja el inhibidor a mil de vida se da la vuelta tiene que aparecer Lufian tiene que aparecer toda la squad de Monkis y claro por el otro lado ¿qué pueden hacer? destruir al resto del equipo ya vemos aquí a Nohmo directamente lanzarse Ultimate para poder rematar aquí a Javibu esto ya prácticamente va a ser game para los chicos de Klaas ahí está se me manda al teleport el nexo a mil cuatrocientos de vida Klaas que se ven ahora mismo campeones de la liga pero ojito porque te va a partir haciendo un montón de daño pero no pero no Wildrag tenemos campeones de la liga se lo llevan los dragones se lo lleva Klaas campeón de la liga española pues ahí está increíble lo que ha hecho el equipo de Klaas me parece injusto que el MVP se lo lleve Fowlen a mi parecer Ironman Legend ha estado increíble ha forzado todas las situaciones más propicias para sus compañeros jugaba muy bien el macro leía todos los movimientos dentro del mapa de los chicos y Monkis como si fuese un libro abierto y conseguía darle siempre la ventaja numérica a sus compañeros veíamos como la cantidad de recursos gastados por parte de Monkis en un solo jugador eran brutales ahí vemos como es el top goal de la partida el que más torretas ha derribado el que más minios ha hecho una locura Ironman Legend en esta partida aún así el MVP se lo va a llevar Fowlen 2-3-9 no vamos tampoco a decir nada malo de Fowlen porque ha hecho una gran partida pero bueno opiniones personales bueno ya sabemos que luego el juego con los MVPs pues ya sabemos todos un poquito como va me dan MVPs a mi a veces cuando juego imagínate lo mal que va a ser lo mismo digo vamos a ver un poquito desempeño de daños podemos ver que bueno un poquito de falta de daño como te decía Habibu a ver que me fije un poquito en la build si iba iba a hacérselo un tanque como comentábamos y buscando ahí la frontlane pero bueno no les salió bien el plan a los chicos de Monkis perdieron este segundo game contra Clash 18k de daño de nuevo Januari con la ASE un campeón que bueno puede ser o puede parecer que es de los más facilitos pero creo que no te puedes imaginar ¿sabes? lo que puede ser masterar un campeón como este y encima sacarle un partido como le sacan a ASE con esos 18k de daño y vamos también con la ARI 14k de daño una locura el equipo de Clash muy buenas partidas las que han hecho hoy increíble la verdad que me ha encantado como han jugado GG también para ellos y para Monkis Patterson ha estado espléndido también por parte de su equipo y una pena que no hayamos podido tener tercera partida aún así no queda más que felicitar a Clash felicidades campeones de la liga española de Wild Rift ha sido brutal la gran final pues sí la verdad es que puro espectáculo que nos han regalado con robots de Nashor hemos tenido de todo es verdad que en objetivos pues Clash siempre iba como un pasito por delante que creo que eso es lo que les iba dando poco a poco los games y bueno también es verdad Wild Rift que con estos cambios que han habido con el nuevo parche etc quizás algunos pues todavía les puede pitar un poquito descolocados están como investigando un poco también el nuevo meta con los objetos bueno puede que también pueda quizás afectar a desarrollo de partidas pero vamos creo que hoy no se ha visto eso afectado para nada y lo que sí que me ha llamado la atención por ejemplo es ver que ahora que salen Heraldo y Dragón ya no hay rotaciones de la botlane a la parte de arriba ya no hay carriles que se intercambian la top lane y la botlane por lo cual creo que eso es lo que buscaba con sacar al mismo tiempo los dos objetivos si veremos como van desarrollándose poco a poco las estrategias en cuanto a esto que bien comentabas pues ya no quizás vas a quitar un poquito de en medio a esos top laners que aguantan muchos solos muy tankies porque si es cierto que al no haber rotaciones al no haber apoyo del resto de tus compañeros necesitas a top laners como los que hemos visto un Renekton un Jax cosas que aguanten y que puedan pusear bastante bien y jugar una línea individual muy sólida como la que hemos visto en esta partida por parte del top laner del campeón por parte del top laner de Jax bueno pues felicidades de nuevo a Clash enhorabuena porque sois los campeones de esta segunda edición bueno GG a los chicos de Monkeys que se van con un segundo puesto también muy muy bueno creo que ahora mismo ser los dos de esta los dos mejores de esta competición es más que merecido para estos dos equipos así que enhorabuena a los dos por haber llegado hasta aquí bueno pues Waytrack nos vamos a ir despidiendo nosotros ya hemos acabado nos hemos quedado con las ganas desde el tercer mapa no pasa nada hay finales rápidas y otras finales un poco más largas efectivamente claro que sí pues menudo día hoy la verdad que hemos tenido grandísimas competiciones aquí en esta DreamHug Beyond en este día de finales ha sido ha sido brutal por aquí llega a su fin yo creo